Hoy traemos un nuevo grupo al canal. Sí, la verdad es que sí, traemos un nuevo grupo el cual no habíamos traído antes, porque mira, no se había dado la ocasión, no los conocía, seamos sinceros, pero bueno, ya sabéis que yo con todo esto de que voy recopilando toda la información y todos los datos que me mandáis de reacciona a esto, reacciona a lo otro, pues al final he encontrado una persona que me lo ha dicho y además, tengo que decir que he tenido motivación de hacer este vídeo, sobre todo porque los conocí en persona, me refiero en persona, no los tuve como trato personal, pero sí los vi en el alternativo, ya sabéis que es el maravilloso concierto que estuve y que me lo pasé increíble, conocí muchísima gente de los que me seguís, de verdad, increíble, me lo pasé muy bien, además ya sabéis que estuve encima con los chabels, bueno, bueno, ya lo habéis visto y la verdad que bueno, aquí os dejo mi Instagram para seguirme, aquí os dejo el botón de suscribiros, por si queréis suscribiros, si sois nuevos en el canal y os gusta el grupo Turista o Tourista, Tourista, bueno, ya os digo, si os gusta y queréis que suba más, pues simplemente me mandáis por aquí los temas que queráis que suba de ellos y poquito a poquito los iremos subiendo aquí al canal. Dicho esto, turista, explotar conmigo. La verdad que no sé para qué presento el tema, si ya lo habéis visto en el título, pero bueno, ya sabéis que yo siempre lo hago, así que, dentro vídeo. La verdad que os digo, me gustó mucho en directo este grupo. Dije, wow, apuntado. La verdad que os digo que me gustó mucho en directo, ¿eh? Dije, este grupo, hostia, está interesante, mola, mola, mola. Y la verdad que dije, es que cuando vuelva a España o cuando tenga tiempo para reaccionar, pero ya sabéis que con el viaje estuve bastante complicado, no tuve tiempo, me salieron un montón de entrevistas, que eso es bueno, eso es bueno que me saliera en todo esto, porque a día de hoy, pues es más contenido, la oportunidad de conocer a un montón de vosotros, la oportunidad de conocer a los artistas, que después de meses y meses y meses reaccionando, pues aquí, pues ya sabéis, pudimos conocerlos. Y bueno, fue un placer enorme. Pues a ver si hay para mi próximo viaje, puedo conocer a este grupo, porque estaría muy bien y hacerles una entrevistilla, ya sabéis, siempre, pues una entrevistilla o algo parecido. Ya iré viendo, porque creo que hay cosas mejores que hacer que una entrevista. Una entrevista está bien, pero hay cosas mejores. ¡Va para allá! Me gusta el ritmo, tío. Y tengo que decir que esta es la canción que más me gustó de ellos que tocaron allí en el alternativo. La verdad que dije, guau. Guau, tío. El videoclip está muy guapo, por cierto, ¿eh? Esos contrastes de colores, ¿dónde era ese sitio que hemos visto ahí? ¿Dónde era? Porque es un sitio tremendo que me encantaría poder visitar. Espero que sea de Perú, porque si no... Break my heart. Vamos. Está muy guapo esto, tío. Volar. El ritmo mola, ¿eh? Os lo digo en serio. Me encanta, tío. Es que cuando los escuché en directo yo estaba... Creo que estaba haciendo otras cosas. O bebiendo, o comiendo. Y yo hice así, dije... Guau, tío. ¿Y este grupo? Dije, a ver, ¿quién está tocando? Porque ya había un momento en el que yo ya no sabía quién estaba tocando. Porque, como ya sabéis, el alternativo es cada 30 minutos uno... Y a la que te despistabas un momento ya habías perdido dos conciertos, porque la música sí, estabas ahí... Pero, ¿sabes? En un momento ya sabía... Ya dices... ¿Cuál estoy viendo? Y la verdad que me encantó el alternativo, tengo que decirlo. El año que viene voy a volver a 100%. Pero yo os digo que... Increíble. Cuando dije... Vi este grupo, dije... Guau. Guau, tío. ¿Quién son? La busqué y dije... Madre mía. Circulito y reacciones para el canal, porque yo os digo que me encantaron. Es muy bueno, tío. Me encanta. Sobre todo el estribillo de esta canción. Y dije... Guau, tío. Me recuerda, ciertamente, a grupos de aquí de España, que son así, más o menos de este estilo. Me recuerda, me recuerda. Y... Dije... Guau, tío. Es que os digo que me encantó. Me encantó su actuación en el alternativo. Fue increíble. 10 de 10, os lo digo. 10 de 10. El resto de grupos también, ¿eh? Pero... Brutal. Os lo digo que este tema es brutal. Por cierto, ¿dónde es esto? Por Dios, decirme, ¿dónde es? Que si puedo voy a ir, porque esto es increíble. Claramente no es rosa, ¿vale? Esto es verde, pero está muy guapo. ¿Os imagináis un prado rosa? Estaría guapo para hacer algún vídeo, ¿eh? Y sería algo fuera de lo natural, ¿no? Posiblemente la naturaleza cambie de color después de estos días de cuarentena. Porque ahora mismo van a tener más oxígeno que nunca. Pero bueno, van a tener... Para poder hacer oxígeno, me refiero. Vamos. CO2, ya lo sé. Soy imbécil. Soy imbécil. Suerte que me he dado cuenta de que me he equivocado de botón. Y en vez de darle al play, no sé por qué, no sé por qué, en vez de darle al play, le he dado a detener grabación del programa. Suerte, os lo digo, suerte, que no ha sido nada, ¿eh? Ha sido el momento. He dicho, no, y he vuelto a picar. Vamos a seguir. Perdonadme. Me ha puesto nervioso. Oye, ¿es el trío que se lleva ahí? Yo solo lo vi en el alternativo, ¿eh? Yo este trío no lo vi, ¿eh? En el escenario. Esto a mí no me lo contaron, ¿eh? Esto a mí no me lo contaron. Vamos a seguir. Te estoy buscando para explotar contigo, para explotar contigo, para explotar contigo. Me mola porque la canción es, te estoy buscando para explotar contigo, o te estoy buscando para volar juntos. Creo que era así la segunda parte, pero, ¿sabes? Eso es que, no sé lo que estoy diciendo, pero lo voy repitiendo porque la canción es súper pegadiza. En los estribillos, si consigues que alguien que lo está viendo por primera vez, bueno, segunda vez, digamos así, porque no se ha visto en directo, pero por la primera vez ya consigues que esté cantando la canción, ¿vale? Que no se va a aprender toda, pero ya con que repita una vez el estribillo, éxito de canción. Personalmente lo que quiero, ya sabéis que los temazos en los cuales me pasa eso, yo digo, temazo, temazo. Y finalmente no me equivoco, lo es. Este sistema, si no me equivoco, tiene cuatro millones de visitas. Temazo. Es buenísimo, tío. Esta canción es brutal, es brutal, os lo digo en serio, es brutal, tremendo, tío. Locurón, locurón. Qué bueno, tío, qué bueno. Vamos a acabarlo. Me da lástima porque os digo que me está encantando, me está encantando este tema. Me da la lástima tenerlo que acabar, pero... Solo os digo una cosa, esto va a venirse un bucle. Me lo sé, soy un enfermito, soy un enfermito. Y las canciones que me hacen estas cosas y reaccionar así, me las veo en bucle después. Ahora la voy a coger, la voy a apartar esta pestañita, la voy a poner en esta pantalla y guardar aquí para cuando esté editando. Para explotar contigo. Vamos por allá. Brutal, brutal, bravísimo, bravísimo señores. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Si os ha gustado a vosotros también, lo único que tenéis que hacer es darle like, suscribiros, compartir el vídeo. Y aquí en mi Instagram, aparte de seguirme, que no te cuesta nada, así ves qué hago en mi día a día, qué hago, qué fotos subo del viaje, porque aún estoy subiendo muchas fotos del viaje. Pues bueno, básicamente también podréis ver más contenido adicional. Y bueno, también eso lo podréis ver en mi Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción. Ya os digo, me sigues en Twitch, en Twitch, en Instagram y me pasas pues todas las canciones que quieras de este maravilloso grupo. Que me ha encantado, ya os digo, me ha encantado. Igual que en su día We the Lion también, que dije ¡Wow! Pues me ha pasado lo mismo. Os lo digo en serio, brutal, brutal. Ya os digo, ahora esta pestañita la voy a poner aquí, ahí, y cuando acabe de grabar... Para explotar contigo... Ya os digo, me ha encantado, me ha encantado. Lo dicho, si te ha gustado a ti también, suscríbete. Si no lo sabías, si no lo conocías y te gustan, pues también suscríbete a su canal y al mío. A sobre todo al mío, que se van a subir más canciones de ellos. Nada más, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo, un besito y nos vemos.